Amame Quiero hacerlo realidad Decídete mi amor, estoy perdiendo el control El tiempo está pasando y no puedo esperar ¿Por qué estar sin ti? ¿Cómo no vivir? Si tú me hicieras tuya yo sería feliz Amame Me muero por besarte, amame Amame Ya no quiero rogarte, amame Casi que imposible De calmar esta pasión Te quiero tanto, baby Que me duele el corazón Porque cuando te miro no me puedo contener Quisiera abrazarte Pa' que sientas mi querer ¿Por qué estar sin ti? ¿Cómo no vivir? Si tú me hicieras tuya yo te lo calizo Amame Me muero por besarte, amame ¡Gracias! 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 ¡Gracias!